Sabrás que no es cierto, que no te quiero ya Yo sé que tú dudas, más fíjate de mí Roberta, escucha-me, regresa a mí, te ruego así Cada instante será felicidad Porque no he sabido, no te he sabido amar Roberta, perdóname, regresa a mí Cerca de mí ¡Gracias! 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 Perdóname, regresa a mí, cerca de mí 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 Cerca de mí